Con el argumento de que las autoridades de México incurren en la aplicación efectiva de las leyes ambientales para proteger la calidad del agua ante los efectos del cultivo de agave en Jalisco para la producción de tequila, es que un ciudadano envió una petición a la Comisión para la Cooperación Ambiental para que revise el tema. La CSA atiende problemáticas ambientales regionales entre Estados Unidos, Canadá y México como parte del Tratado Libre Comercio que sostienen los tres países. En este caso, tienen un plazo de 30 días para revisar la petición SEM 23003, Producción de Agave en Jalisco. En el documento, el denunciante asevera que la producción de agave, además de incentivar un cambio de uso de suelo, contribuye a la desertificación. También asevera que las tequileras no realizan un manejo adecuado de las vinazas, aguas residuales generadas en el proceso de fabricación del tequila y que terminan por desacatarse en el río Sula. Situación que no es la primera vez que los ciudadanos denuncia. Recientemente, habitantes del municipio de Tala hicieron público el mal manejo de las vinazas por parte de una empresa privada. Y en 2021, se registró una contingencia ambiental por el derramamiento de vinazas que ocasionó la muerte de peces y la contaminación de la presa San Onofre en Ayotlán. En febrero de este año, la industria tequilera reconoció que hace falta disminuir el impacto ambiental, consumo de agua y generación de vinazas. Incluso un integrante del Consejo Regulador del Tequila, en una entrevista, declaró que cada empresa hace lo que considera para dar tratamiento a los residuos. Para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.